Ha llegado el segundo capítulo del anime que considerado por muchos dicen que acarreará la industria del anime o por lo menos el futuro de esta industria y definitivamente que con dos capítulos por lo menos del anime definitivamente que no decepciona mi wey. Me leeré el manga muy posiblemente pero por ahora señores vamos a quedarnos con este anime así que pasando rápidamente lo que sería el segundo capítulo nuestra querida Momo simplemente no puede creer que el Jigashata en crecimiento tenga el mismo nombre que el hombre que la hace mojar por lo que ella le pone la condición que acompañará al Jigashata en crecimiento a derrotar a la Baba Yaba y así terminar con la maldición. Pero en cambio él tendrá que llamarse a sí mismo como Okwarum. Él al no tener muchas opciones simplemente acepta la condición por lo que empieza las nuevas aventuras de este dúo dinámico para derrotar a la Baba Yaba. Aunque para lástima de ellos el amanecer llegó por lo que tomando en cuenta cómo funciona la brujería y todo eso ella no va a aparecer en el día. Por lo que tomó la decisión de simplemente ir a descansar y bueno regresar la siguiente noche pero como nuestro querido Jigashata en crecimiento o sea Okwarum o sea el Ken Tropic de Barbie. Parece todo un polio cero nuestra querida Momo muy gentilmente lo invita a su casa mi güey por lo que una vez que llegan a la aldea de ella todo iba de lo más común y corriente hasta que... Por suerte Momo actúa rápidamente y lo manda a volar hacia el agua antes de que muriera quemado. Por lo que nos damos cuenta que definitivamente Momo no mentía cuando decía que su abuela era una exorcista. Ya que podemos ver cómo había un pergamino pegado en las pilastras para que me imagino que ninguna maldición entrara. Y como Okwarum tiene a Emily Rose dentro de él bueno se activó el sello. Una vez que Momo remueve el sello ambos pueden entrar ya tranquilamente al dojo donde podemos ver que la abuelita no se encontraba en ese lugar. Por lo que señores era hora de hacer el delicioso claro que no señores porque sin duda una de las peores desgracias que se ha visto en la historia de esta industria. Llegó a pasar mi güey y es que una vez que ambos entran al cuarto de Momo esta empieza a cambiarse tranquilamente de ropa. Mi pequeño Jigachate en crecimiento ya no podía aguantársela y entró al cuarto. Ella lo sacó rápidamente a su cuarto y mi querido Jigachate en crecimiento dijo Ay no es culpa mía es culpa de la maldición que me hizo entrar. Una vez que Momo se cambia de ropa y también le da algo de vestir para nuestro querido Jigachate en crecimiento Ella le pregunta Mi querido Rey por casualidad de verdad no tienes chorizo? ¿Qué? No tienes la pija? ¿Qué? No tienes el invertebrado? ¿Cómo? No tienes el cimbueso ahí abajo? Señores yo pensaba que ya estaba hablando bajesa Pero cuando Okuarun se empieza a revisar Papa aquí vienen los lamentos mi güey No es cierto yo sé que no es cierto Okuarun se da cuenta que no tiene pito mi güey La desgraciada no solamente se lo chupó sino que se lo arrancó Señores definitivamente que esa bruja merece lo peor mi güey ¿Qué pudo haber hecho ese pequeño peje lagarto? Para que Kamisama mi güey Lo tratara de esa forma Quitándole el pito Y casualmente ahora que por fin estaba solo con una chica mi güey No hay peores destinos que este mi güey Después de eso ambos empiezan a discutir un poco Ya que mi querido Jigachate Sinepe le dice que todo es culpa de ella Pero después le dice No mentira mi reina Mira yo tengo que pedirte disculpas Y ahí empieza a hablar un poco sobre el flashback de su vida Bueno prácticamente del día anterior Que él simplemente se había vuelto loquillo Ya que al tanto tiempo estar sin amigos Y cuando por fin una persona se acercó a hablarle a él Él simplemente se dijo a sí mismo que él no dejaría pasar esto Por lo que es por eso que fue con todas las ansias del mundo Para hablar con ella Para decir en verdad podían empezar una nueva amistad Por lo que señores definitivamente que este Jigachate consiguió lo que quería Ya una vez que ambos terminan la bonita charla Aunque bueno después empiezan a pelear un poco De la nada suena un timbre Pero nuestra querida Momo se queda un poco perpétula Ya que ella dice A la verga mi güey Mi abuela me había dicho que había dos tipos de timbres El timbre normal y el timbre de los exorcismos Y es que señores había tocado el segundo timbre Afuera de la casa de ella Se encontraba una maldición Muy posiblemente mi güey Por lo que rápidamente Momo deduce Que al ella retirar lo que fue el sello Para que así Nuestro Jigachate en crecimiento pudiese entrar Ella también dejó libre el camino para cualquier maldición Por lo que señores se viene el Shonen Pero antes de eso El Duo Dinámico trata de escapar por la parte de atrás de la casa Pero de la nada se dan cuenta Que toda la aldea completa Se encuentra encerrada en un tipo de cubo de cemento Imposible de salir por ahí Lo más probable Por lo que rápidamente dicen Que bueno es hora de poner el sello Donde se encontraba Pero para lástima de ellos El bloque que había aparecido También bloqueó la entrada Por lo que no era posible poner el sello en ese lugar Y la cuestión sigue empeorando Porque de la nada Ambos empiezan a sangrar por la nariz Y es que al parecer hay un tipo de toxina En todo el ambiente Y tranca palanca Porque la cuestión sigue empeorando Y es que de la nada señores Aparece un bichareco de 3 metros Con apariencia de rikishi En ese lugar mi güey Donde? Aquí donde viene la pregunta del millón Y es que acuérdense Este anime se divide en dos partes Y es O eres alienígena O eres fantasma Por lo que este que apareció ahora ¿Cuál sería? Bueno señores Para eso tenemos nuestro experto El cual sería en este caso Nuestro Gigachat en crecimiento Nuestro Ken Nuestro Okwarun El cual dice Que es una leyenda urbana De por allá de América De Donald Trump Y al ser extraterrestre Ya este sería el segundo Que empieza a decir Que viene en busca de bananas Mi güey Para que vean señores Porque nuestro diosito Nos hizo como la especie perfecta Y es que al parecer En caso que haya ovnis Fuera de este planeta Todos están en busca De lo más preciado En Nepe Mi güey Pero bueno señores Regresando a la pelea Ya eso estaba ganado Mi güey No había forma Que dos niños Le ganaran A este bichareco Es por eso Que en un momento Cuando se veían acorralados Ahí fue como Mi gigachat Sin pelotas Y sin Nepe Dice Por lo que le dice A Momo Que mira Este bichareco Se apodere de mi cuerpo Es la única forma La cual podamos salir De este lugar Habrá que derrotar A Rikishi Si queremos seguir adelante Por lo que Una vez que Rikishi Realiza un ataque Y pensábamos Que ya todo estaba acabado Señores Aquí aparece El Cuarón De las portadas El del cabello blanco Hacia lo Goyo Satoru O a lo Goku Ultra Instinto Vaya referencias Mi güey Aunque en vez De tener un power up A lo clásico De que una vez Que el prota Se transforme Ya tiene la pelea ganada Claro que no señores Porque primero que todo Esta transformación Puso depresivo A mi gigachat Mi güey Y segundo Aunque ganó Bastante poder Y pudo cortarle Un par de dedos A este bichareco Igualmente No fue lo suficiente Para derrotarlo Ya que al parecer Utilizar esta transformación Desbarata totalmente A mi pequeño Gigachat Mi güey Por lo que Al momo ver Que Okuaru No podía derrotarlo Él solo Ella se le dio Una idea Bastante rápido Y es que Al ver la apariencia De esta alienígena Que se parece a Rikishi O sea A un sumo Así que Hay que seguir Las reglas De este deporte O sea Una vez que toque la mano Este bichareco Debería de perder Por lo que Esa iba a ser la misión Hacer que él Tocara el piso Y trabajando unidos Señores Como el dúo dinámico La cual salvará El mundo Logran hacer que El sumo Toque el suelo Y podemos ver Como este empezó A desvanecerse Poco a poco Pero así no más Chica Mi wey Yo pensaba que Estaba totalmente Descalabrada Pero por alguna razón Aparece ya tiene La resistencia Bastante alta O tiene una brujería En su cuerpo Para que así Para que así Los golpes No le afecten tanto O Rikishi Está en panga Golpeando Ok Aunque no lo creo Porque señores Ese cráter Que dejó en la pared Dice que en verdad Tiene bastante fuerza Aunque señores Casualmente Este cráter Era la idea De nuestra querida Momo Y es que Exactamente Las golpizas Estaban dando Donde se encontraba La pilastra Donde antes Al comienzo El capítulo Estaba el sello Por lo que Agarrando rápidamente A su querido Giga Chat Ella vuelve A colocar el sello Y así Se quema vivo Lo que sería El Rikishi Japonés Mi wey Hasta que al final Este desaparece Totalmente incinerado Del lugar Las paredes Gigantescas También desaparece Y ya todo Vuelve a la normalidad Aunque no del todo Porque nuestra querida Momo Después de utilizar Todo el ki divino Y toda la brujería Simplemente quedó Sin poder Por lo que cayó Rendida en el piso Y al ella No estar consciente Señores Nada iba a evitar Que nuestro Giga Chat Nuestro Okuarun Nuestro Ken De Japón Se transformase En aquel bichareco Que le quitó El pito Mi wey Y de esta forma Termino lo que sería El épico capítulo De hoy Me imagino que Ya el siguiente capítulo Aparecerá la abuelita Que creo que dicen Que es un pedazo De waifu Pero bueno Y eso se estará viendo En el siguiente capítulo Pásenla bien Y bye bye